Y estas son unas de las vistas que podemos ver en los caminos Aquí rumbo a Gallos Nantes Por allá adelante tenemos ahí Pues ahí es Santito y Tauce 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 ¡Gracias! 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 de los grandes. Tenemos varios grupos danzantes. Por acá tenemos a unos chicos paquerones. Además al ratito los vamos a ver cómo van a estar bailando ellos. Mientras aquí andan, ellos ya están puestos esperando a que sea su turno. Y mientras seguimos viendo y disfrutando. Saludos chicos a las cámaras. Bien, adiós. Eso es todo. Muy bien. Muy bien. Ahí están los chicos esperando. De fondo tenemos acá a estos danzantes. Vean nada más. Es una bonita tradición la que cuentan acá. La que tienen en gallos grandes. Acá por Pula, Camadulita. Vamos a ver acá. Tenemos a otras de las chicas que van a bailar con los caballitos. También están preparándose. Vamos a pasar por acá. Vamos a las niñas que están más puestas que heladas. Y tienen acá diferentes artefactos con sus acuerdos bien hechos. Acá tienen la virgencita del Carmen. Yo no sé, pero en serio se te sientan acá gallos grandes. Y ya están más que listas estas chicas guapas. Para que vean que los niños también participan. Las niñas y los niños desde chiquitos ya van empezando en las ondas de las danzas. Y para acá tenemos todos los caballitos que posteriormente vamos a estarlos viendo en acción. Cómo bailan estos chicos. Y pues bueno, yo les voy a seguir informando y estando al pendiente para que se den una vuelta el día que puedan porque es una bonita tradición con la que cuentan acá en gallos grandes. Todo esto a favor de la virgencita del Carmen. Celebrándola aquí en la iglesia de gallos grandes en Tula, Camaulipas. Cómo no. Y ahora sí, estas chicas, desde chiquitas, jovencitas, ya están empezando en los andares de la danza. Todo a favor de la virgen del Carmen aquí en Gallos Grandes en Tula, Camaulipas. Ya están listas, querían empezar su baila. Oh no. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, María, y... ¡Ven, ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María, Santa María, y... ... 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